En Estados Unidos mostró su pasaporto, mostró que es residente permanente en Estados Unidos con una categoría muy alta que corresponde a la gente que ha logrado méritos dentro de su carrera. Negó ser novio de la hija de la presidenta Yanine Áñez, dijo que hizo un trabajo de asesoría que no ejecutó y que no tiene vela en el entierro de la corrupción de los respiradores. Comenzamos por favor con la parte que dice que se fue de Bolivia sin escapar. ¿Te escapaste, te fuiste por la puerta normal, tenías algún arraigo, lo violaste? ¿Cómo fue? Bueno, para empezar, yo no tengo ningún problema en Bolivia. Como cualquier boliviano, puedo entrar y puedo salir del país por la puerta donde me dé la gana y por un día que, bueno, haga un vuelo comercial y pueda subir un avión. Pero así como vos podés salir de Bolivia, yo también puedo salir de Bolivia. Dos cosas. Primero, yo salí de Bolivia utilizando este pasaporte, que es mi pasaporte diplomático. Fecha 16 de junio, está aquí el sello. Salido por el aeropuerto Viru-Viru, el principal aeropuerto del país, en un vuelo comercial. ¿Ok? Segundo, un punto importante que quiero que todo el mundo entienda. Yo vivo en Estados Unidos. Esta de aquí es mi residencia americana. Ahí dice permanent resident. Ok. ¿Hace cuánto que sos residente permanente en Estados Unidos? La fecha que aquí dice es el 22 de... perdón, el 18 de enero de 2019, que yo soy residente permanente, como tal. Y antes de eso, pues estaba aquí con visas de trabajo y antes de que eso, con visas de estudio. ¿Hace cuánto vivís en Estados Unidos, Mohamed? 14 años. Evidentemente, es lo que pasa ahora en las redes sociales. A vos sí te llevaron a declarar, pero después, ¿qué pasó? A ver, yo declaré en el caso, yo soy testigo en el caso. Me hizo una serie de preguntas, 12 preguntas para ser exactos. Pero como lo dije desde un comienzo, y lo sigo diciendo, yo no tengo vela en ese entierro, porque mi trabajo y mi responsabilidad nunca fue muy fácil y por el momento no va a ser dar recomendaciones o especificaciones técnicas. Ok. ¿Qué fue lo que hiciste con respecto al tema de respiradores? Estrategia de Estado. ¿Ya? La estrategia de Estado que algunos aspectos del Ministerio de Salud decidió utilizar y otros aspectos completamente distintos, ellos fueron por su propio lado. Y está bien, porque mi trabajo es aconsejar, pero no imponer nada. En el caso de respiradores, yo no tuve ningún tipo de, ni siquiera de conocimiento que se habían comprado estos 170 respiradores, para serte sincero. Yo fui vocero de los 500 respiradores que compró el Ministro Aníbal Cruz con fecha del primero de abril. Y estamos hablando, y estoy acá clarificando que es otra compra que no tiene nada que ver, completamente independiente, otro tipo de respiradores y otro ministro que estos 170 respiradores en cuestión. Bueno, eso fue algo de lo que dijo Mohamed Mostajo, que dice que no tiene vela en ese entierro, pero se habló mucho más con él, que sigue siendo, porque no ha sido destituido, embajador de ciencia y tecnología en nuestro país. Por otro lado, también ha dicho que en Estados Unidos él tiene la posibilidad de hacer investigaciones, que consigue capital de empresarios o de instituciones, y que en este momento tiene un acumulado de 12 millones de dólares para hacer diferentes investigaciones. Pero también se habló de él, de lo que se dice, de que tendría algún tipo de relación con la hija de la presidenta Yanine Áñez. Él dice de que no, que no ha sido y que no es novio o cortejo o pareja de la hija de la presidenta. Vamos a hablar de eso más adelante. Ahora tenemos un consejo para todos ustedes. Decirles que la mejor manera de frenar al coronavirus es, por supuesto, con las manos, y para eso tenemos el alcohol en gel. Bien, ¿cómo nos limpiamos? Con las palmas, primero, por supuesto, utilizamos el alcohol en gel en las palmas, el dorso de las manos, dedo por dedo, y no nos tenemos que olvidar nunca de las uñas. Esto es algo que tenemos que tener ahora que las ciudades ya se están abriendo, diferentes ciudades se están abriendo. Tenemos que tener siempre nuestros productos que son para higienizarnos el alcohol en gel, el alcohol isopropílico, que es el destinado para limpiar, por ejemplo, nuestro celular y que no dañe la pantalla. Nos vamos a hacer una pequeña pausa y no mentirás. Luego retornamos hablando del tema de los estudiantes. ¿Qué va a pasar con los estudiantes? ¿Qué va a pasar con las pensiones? ¿Se ponen o no se ponen de acuerdo? Ya salió la sugerencia del Ministerio de Educación que dice que se deben hacer descuentos que van entre el 6% y el 28%. Vamos, por favor, con eso. De todo se ha dicho, pues, ¿no? Te lo tengo que preguntar para que lo aclarés ante el país, porque, se comentó mil veces, ¿sos el novio de la hija de la Presidenta? Mira, para mí sería un honor, pero la verdad no soy el novio de Carolina, tengo una gran amistad, nos conocemos ya un buen tiempo, y, bueno, estos días en Bolivia, pero no soy el novio de la hija de la hija. Tampoco lo fuiste, porque, te lo pregunto, mil memes vi de eso. Sí, no, nunca he sido la hija de Carolina tampoco. Como te digo, somos muy buenos amigos, no sé de dónde inventan la palabra el vierno, porque con ese vierno tienes que estar casado, la última vez que me viste yo no estoy casado. Entonces, no estoy ni pariente, ni yo, nada de la Presidenta. Y de Carolina, tenemos una relación muy cercana, pero no somos pareja, ni nada. Incluso se llegó a decir que se ha ido con vos a Estados Unidos, ¿eso es verdad o eso nada que ver? Ella está en la paz. Ella está en la paz. Sería un honor que esté en San Francisco ahorita. Claro que sí. Claro que sí, dice mamá. Este, mira, lo siento, pero la gente insiste con los temas que quizá no son los fundamentales, pero no puedo abstraerme ni ignorar esos mensajes. Me dicen que... ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con la hija de la Presidenta? Insisten que sos novio, no sé. Si alguien te vio de novio... Lo que pasa es que en esta imagen, por ejemplo, están ahí los dos con un brindis. Pasaron el Año Nuevo juntos, por supuesto. Exacto. ¿Dónde pasaste Año Nuevo con la hija de la Presidenta? En Santa Cruz. En los Tajivos. En los Tajivos. O sea, ¿vos la conocías antes de esta gestión gubernamental? ¿Ella o la has conocido ahora con la gestión? Sí, 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 yo la conozco, Carolina. ¿Por lo que vos sos del Beni? Correcto. Correcto. Es más, es de... Me conocí aún más en marzo del año pasado. Ahí es donde hablamos una misa más allá de conocimiento porque ella estaba en el matrimonio de mi hermano. En marzo del 2019. Esta es la imagen que estoy mostrando y ya no es Año Nuevo. ¿Qué otra fiesta? ¿Qué era eso? Ese es mi cumpleaños el 8 de enero. Bueno, el 9 de enero mi cumpleaños, pero la fiesta se hizo el 8 de enero. Bueno, me esperaba las dos. Ajá. Claro. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella, me preguntan? Con Carolina, ¿qué te digo? Fue una llamada recién... Mensajes de WhatsApp he tenido seguido, obviamente, pero... mi última llamada con ella fue el jueves pasado. Ah, ¿se están en contacto? Claro. ¿Son amigos? Bueno, habló de muchos temas Mohamed Mostazgo. Hacía mucho que no hablaba. El país quería escucharlo. También se le preguntó sobre ser un hombre muy caro para un país muy pobre porque se comentó que ganaba 6.200 dólares al mes. Su respuesta está acá. Otro tema del que se habló y mucho es que vos sos un hombre muy caro para un país muy pobre y la gente cuestionó cuál sería tu aporte. Luego salieron unos memes. Aquí estoy viendo uno que dice gasto innecesario, Mohamed Mostazgo, el yerno, entre comillas, embajador de ciencia y tecnología, salario 6.200 dólares. Finalmente, ¿cuántos salarios cobraste y si ese era el monto del salario? Bueno, quiero aclarar que durante el tiempo que yo estuve en Bolivia yo renuncie a todos mis salarios. De hecho, originalmente quise donarlo los salarios pero me dirá que no era tan sencillo porque la plata tenía que ir a Nueva York para devolver. Entonces, actualmente renuncia al salario. ¿Cuánto tiempo estuviste en Bolivia sin cobrar? Estuve tres meses. ¿Y no cobraste ni un peso? Ni un peso. ¿Por qué? ¿Eso lo vas a cobrar? ¿Está en tu cuenta? ¿Perdón? ¿Esa plata va luego a tu cuenta o no? Yo mandé una carta diciendo renuncio a todo mi salario desde el mes de abril hasta que mande una nueva carta que está de palabra que establezca establezca en el salario? Yo te digo para ser sincero me parece hasta tan chistoso que discutamos un salario de esto. Yo quisiera cobrar te digo que me sale mucho mejor cobrar una consultoría de Estado que muchos otros países me lo han ofrecido. Ayer, por ejemplo, vos me discutiste algo sobre El Salvador y varias veces he hablado con los ministros de El Salvador que me han pedido muchos consejos en su estrategia de Estado. ¿Los ministros de Bukele te llaman? Sí, yo he hablado con ellos en varias ocasiones donde me han pedido consejos dentro del diseño de su estrategia de Estado y así como Bukele muchos otros países también. Entonces, yo te digo acá, si estamos discutiendo un salario de 6.200 dólares que es el salario que no es 6.200, 2.015 dólares, o sea, si yo quisiera cobrar a Bolivia mañana se renuncia a ser embajador y cobro una, empiezo a cobrar una consultoría de Estado, ¿sabes cuánto yo cobro por consultoría? ¿Se puede más o menos manejar una cifra? ¿Cuánto cuesta una consultoría? Sí, normalmente mi tarifa varía un poco dependiendo de la entidad, pero ronda entre 1.000 y 1.500 dólares la hora. ¿Qué tipo de trabajo es ese que te paga 1.500 dólares la hora? Son consultorías de estrategias de Estado o consultorías de estrategias de empresas, ¿no? Donde vos te sentás a analizar los datos y das tu opinión y de nuevo ya depende de las personas que van por encima tuyo si la toman o la dejan, ¿no? pero normalmente esta es la tarifa de una persona con las credenciales que yo tengo, es decir, un doctorado en Harvard en Biología Molecular y otros entrenamientos certificados pues pobra. Bueno, y algo importante que dijo también el embajador Mohamed Mostajo estuvo referido al presidente del Colegio Médico de La Paz, el doctor Larrea y él dijo de que cree que tiene un serio problema mental el doctor Larrea ¿por qué? porque deliraba diciendo que era viceministro de salud toda esta polémica entre Larrea y Mostajo ¿por qué es? por el tema de las donaciones de plasma, mire. Gracias, Monsiela. Ya, mira, primero que el doctor Larrea tiene otra cosa de qué preocuparse en mi opinión tiene algún problema mental bastante fuerte porque en la sala con la atención estratégica él iba a presentar como viceministro él nunca fue viceministro nunca fue nombrado viceministro pero él deliraba de que era viceministro y se presentaba como hay locas que entregó obras en un equivoco como viceministro no sé a quién convenció de que era viceministro utilizó bienes del Estado que debe estar preocupado de cómo va a devolver esto pero entonces creo que esa debería ser la preocupación del doctor Larrea ahorita ¿o sea vos crees que él tiene algún problema mental? No, no te digo que tiene un problema mental pero yo te digo que ahí él decía y aseguraba a todo el mundo que era viceministro y esto que nunca fue nombrado no tiene ningún nombramiento pero él se presentaba como viceministro entregó obras iba a reuniones iba a la caja petrolera iba a los locales y todo pero él nunca fue si yo recuerdo que le dijimos si estaba dispuesto a ser viceministro y dijo que estaba dispuesto y que se lo había mencionado el tema pero que no se tomó la decisión ¿en ningún momento él llegó a ser viceministro? no, él nunca fue nombrado viceministro pero él iba a la sala con la caja que se presentaba como viceministro y él le informe y todo ¿no? He pretendido que el ministro es ministro lo había invitado pero él nunca fue nombrado como tal pero bueno dejando esto de lado yo quiero que el doctor Larrea me diga si primero él leyó el artículo de clase que escribimos con un ólogo de Leonardo Ferreira lo conocés vos también lo que he ocupado en el programa anteriormente bueno eso es lo que dijo Mohamed Mostajo quienes quieran revisar las declaraciones están en nuestras páginas de Facebook en Fama Podrigana Radioactiva no mentirás si la página de Jimena Antel ustedes pueden ver ahí la declaración completa los dejo con un consejo y luego de la pausa clases profesores huelgas gente que no que no se puede ver leía es se puede ver es se puede ver se puede ver